Hola amigos de youtube estamos en un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse en la PS4 y seguiremos haciendo misiones de Dragon Ball así que sin nada más que decirles empecemos. Hay un pergamino con la historia distorsionada, la pareja ataca de nuevo. ¿Iras a hacer la batalla del tiempo? Sí. Ya pero entonces vamos a la cama del tiempo. Año 762. ¿Muertos? Pero si en la saga de Bruce y ellos no mueren. ¿Y Vegeta mató a King Yu? Le quita su rastreador. ¡Ginju! ¡No! ¡Ginju se metió al cuerpo de Vegeta! ¡Y mató a Vegeta en Ginju! ¡Vamos! ¡No! ¡Ginju! ¡No! ¡Guau! ¡Huah! ¡Ginju! 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 ¡No! 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 ¡Pobre Goku! ¿Qué? ¿Papé? ¡Papé es Ginyu! ¡No! ¡Pero! 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 ¡No entiendo! ¿Por qué Troc me manda a mí y él no puede ir? Quisiera saber cómo será el final de Dragon Ball X no verse ¡Pero! 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 Pero! Ahora sí, ahora sí, muy bien, ven acá, ven acá, ven acá, Gigi, ven acá, Gigi. A ver, a ver, a ver. Por eso yo tengo que para ayudarme. Esto, muy bien, lo que vas a hacer es poder con Gigi, 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 Gigi. Por supuesto, estoy preocupado con mi voz, pero tenemos que cuidar, Gigi. No, no, no. Ah, Gigi, ¿sí? Esto, esto es lo que pasa con Gigi. Yo sentí algo pesado, fíjate. ¿Quién eres tú? Tienes un nervio, mi amigo, para interferir en mi pelea con Vegeta. All right, te lucho todos. Tal vez te parezca como un enemigo en el primer lugar, pero... ¡Puera tu poder! ¡Puera tu poder! ¡Puera! 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 ¡Puera tu poder! ¡Puera tu poder! ¡Puera tu poder! ¡Puera tu poder! ¡Puera! ¡Puera tu poder! Sin?.. Todese porlo y si esta o安全 puerto. ¡No, Dios! Suele tu poder, ¡Puera! ¡Puera tu poder! ¡Puera tu poder! ¡Puera tu poder! ¡Qué tajecera! ¡No, no, no! ¿Cuántas veces tengo que decirte que no fue yo? ¿Con qué abro mis cápsulas no con esto? ¡No! ¡Ah! ¡Vino! ¡Ah! No, eso no. ¡No, no, no! Yo encontré mi... ¿Con qué se abren las cápsulas? ¡No tengo que pasar! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por su culpa! ¡Por su culpa voy a morir! ¡Córrete! ¿Vale? ¿En serio? ¡No, no, 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 no! ¡Toma de comer! ¡Toma! ¡El último puño! ¡No! ¡Ay! ¡Lo maté! ¡Sí, qué bien! Ya, antes de seguir con la siguiente misión... Me iré al nido del tiempo. Tengo que ponerme cápsulas, no olvide. Pasar a la visión a mejorar... ¡Ay! Pasar a la visión a mejorar... ¡Ay! Mmm... Ojetos de combate, ¿ves? ¡No tengo ni uno! ¡Listo! ¡Vamos, Trunks! ¡Mi siguiente misión! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Toma de comer! ¡No! ¡Y ya! ¡Será, no! ¡Está cansado! ¡Y lo he dicho! ¡Ya sé cómo está! ¡Matamá! ¡Acaína! ¡Ven! ¡Entra! ¡Lucha! ¿Quién es ese? Gracias por ayudarme Goku ¡No quiero cambiarme de cuerpo contigo! ¡Eres un perro! ¿que? ¿ni oido? ¡Vacume es… ¡ Barbara,ности! ¡No puedo creer ningún ataque! ¡Was ‑‑ ¡¿ Mi opinión es que probablemente están en su espacio, pero no me siento... ¡No! ¡No! ¡Aquí me cambié de cuerpo! ¡No! ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Burter, no quiero! ¡Dile a su capitán que no quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Dile a su capitán que no quiero! ¡Burter! ¡Dile a su capitán que no quiero! ¡Burter! ¡Dile a su capitán que no me conozco de cuerpo! ¡No! ¡Te mataré! Bueno... ¡Él no me puede escuchar! ¿Ah? ¿En qué? ¿Por qué te escapa cuando vas a escaparse? ¡No! ¡Estoy muy bien, Goku! ¡No puedes traer a Rindy! ¡No! 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 y jajaja o sea ¡No puedo cambiar? ¡Ginju! Bueno ¡Ginju! ¡Me советicious! No puede ser, ahora tiene mis poderes. Era que me pique los peores poderes. No puede ser, y además tenía esa bolita, lo puede detener. ¿Por qué? ¿Por qué, Ginju? ¿Por qué? ¿Por qué se hace mi cuerpo? No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. Voy a pelear con el que me mandó. Por favor, I see, that's a great idea. Alright, let's go to Perspacy. I am worried about your body, sure. But you know, I'm positive you can do it. I'm sorry, I am sorry. I'm counting on you. I'm counting on you. That's it. Good. Keep concentrating on your training. Okay. Vamos a ir al siguiente. Adiós, cuerpo. Te extrañaré. Bueno, después de esta partida, creo que eres donde recupero mi cuerpo. ¡Finalsa, algo largo! ¡Yay! ¡Sí! ¡Gracias! Espera, Kings俺... Es remedio sinfrey para 검cos! Espera, ¿qué tal con Goku? Ok, Krillin, espera. ¡Es diferente! ¿Qué estás hablando? ¡Es diferente! ¡Es el hombre que estábamos peleando antes! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Switched? ¿Sería? ¡Es diferente! ¡Es diferente! ¡Es diferente! ¡No! No me acuerdo ¡Ay no! Me equivoco lo que es. 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 Es para ser mi puesto de pelea. ¡Chao! Para ser más fuerte. ¡Perfecto! Ya está. No mueran chicos, no mueran Ya, te ayudo Krillin Tienes que tomarte Toma, te vas a limpar Tienes que tomarte Tienes que tomarte Apule con que nadie te está pegando Tienes que tomarte No, Krillin encuentro contigo 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 Ya he mejorado Sé jugar más por el play que por la PC No, Krillin encuentro contigo 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 Grin incofiente y no muere No, Grin incofiente y no muere Confio en este grino No, no, I got my choice We've already finished He 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 I need a raise If you live ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Ya sé! ¡Crim! ¿Por qué tengo que morir en este momento? ¿Qué? ¿Lo hice? ¡Lo hice! ¡Ay! ¡Lo hice! Me dan ganas de llorar Lo siento, pero ¡Estoy emocionado! ¡Sí! ¡Mi cuerpo! ¿Qué haces ahí, hermano? ¡Hey! ¡Hey! ¡Nuestra lucha aún no está terminada! ¿He... ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio cambió los cuerpos? Parece que haces las bolas de dragón ¡Gracias! ¡Pobre cuerpo! ¡Voy a darme el cuerpo! ¡No! ¡Voy a darme el cuerpo! ¡No! ¡Ya me acostumbré a tu cuerpo, Guiyu! ¡Aquí te voy a eliminar el mundo! ¡No puede ser! ¡Así me puse ese poder! ¡No puede ser! ¡No puse poder fuerte! ¡No! 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 Pero no te preocupas lo que es, aunque sea yo voy a quitar en mi cuerpo. Aunque sea yo voy a quitar en mi cuerpo y me lo voy a bajar de una. Lo que tiene tu cuerpo es el poder de la paralitación. Ya, déjame aquí para en paz. Que es la fuerza, que es el poder de la paralitación. ¡Ah, no! No se sienten ahí, ¡cualque! ¡Sí, tío! Ahora, yo seré tu contador. ¡No! ¿Vas geas tú? Solo eres un maldito y no eres nada más de nuestro amor. Yo te quiero decir por si eres tan genial como tu eres. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!